Vale, no hay que coger nada, ¿no? No. Hasta que pase. Pero mira, mira para cuando aparezca, lo coges rápido. Ya están los flipados gastando balas. No soy yo. No. ¿Dónde estás? Ah mira, detective. ¿Eres negro? ¿Quién? ¿Yo? Sí. Con el pelo afro. Evoli. No. 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 Y hay geringa y todo, a ver. Tío, que susto me ha dado un jugador, parecía un zombi, tío. Yo no pienso gastar balas a lo tonto. ¿Cómo? Que no pienso gastar balas a lo tonto. ¿Alele era para saber cuántas balas tenía? No, mantén pulsada la R. Vale. ¡Quitarse! 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 No. No explota. Me creía que explotaba. Mierda. ¡Fail! ¡Jajaja! ¡Con el machete! ¡Toma ahí! ¡Balazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Manda! Yo de tu me quitabas, Román. ¡Eh, eh, eh! ¡Quita! ¡Dejarme! ¡Dejarme! ¡Soltarme! ¡Bueno! ¡Muele! ¡párate! ¡Muele! ¡Muere! ¡Que eres un zombie negro! Yo, tu vas pegando balazos ahí ya, pancha y plancha, no? ¿Sabéis que queréis vosotros dos solamente? Si. Ah, no. ¿Como que no? Ahí más, ahí más. Ok, venga. No, no, no. Siempre te recordaremos. Y yo, al jugador que queda vivo le falta la oreja. A ver, ¿quién ha abierto la puerta? Algún gracioso. Igual de gracioso que me habéis dejado ahí encerrado para que me muera. Que no me dabéis paso. No me dabéis paso y me he muerto ahí, a ver. A ver, hay aire caliente pero... algo es algo. Oye, ¿por qué estoy metido en una celda? No sé. Hay un cuchillo. Tengo un cuchillo. Cuidado conmigo. Que te pincho. Román, que te pincho. Y yo, en serio, que no hay armas de fuego? Bátele vivo, toma. Te pincho. Aló. Es que... parece que eres... eres unicejo, Román. Me han quitado el... me han quitado el hacha, tío. Bueno, pues... Y yo... Mira, hay una llave ahí. No tengo nada. No tengo nada. Morí, morí, morí. No, no, a mí no me venga ahí. Que yo no tengo nadie. Yo estoy como el otro este. Estoy... estoy sangrando. Mira, Román es lo que tengo. No tengo nada. Me estoy desangrando. 557. Vendad. 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 No quiero algún arma. Te desangra, José. ¿Tienes linda? Yo? Pues no tengo nada. Tengo una linterna ahí porque no lo quiere nadie. Pura que... No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. Pura que te quites desgraciado. He hecho. Necesito venda. Me voy a morir. Necesito que alguien muera para cogerle sus armas. Yo voy a morir en breve. Pero si tenias vendas. Yo no. Si. No. Pues yo he visto vendas por ahí en el suelo. Escopeta. Toma. Escopeta que no tengo nada. Vendas. Me muero. No. No. Me estoy aquí enfrentando contra los zombies. Como ya se que voy a morir. Oh un arma. Un martillo. Ya soy feliz. Ya puedo morir feliz. Ya. Negro. A mi. José. Eres negro. Por eso me muero tan rápido. Si. Por eso vas a morir primero. Pues. Me he muerto. Me voy a convertir en zombies. Y os voy a comer a todos. Y yo. Pero no me des. Román. Que te estoy viendo. Eso es abuso. Un abuso policial. Pues toma. Me he muerto. No. Si. Que ahora estoy yo. Para el rastre. ¿Te he mordido? Si. Siempre es bueno llevarse uno por delante. Ya veo. Es que no hay contravendas. Si. Yo me voy a morir igual. ¿Sabes? Porque aquí no hay vendas ni nada. Yo he escuchado a alguien utilizar vendas. Y los rollos de papel higiénico tampoco se puede utilizar de vendas. Mira en la sala esta que hay tantos zombies. Hay vendas. ¿Dónde? En la sala esta que vienen los zombies. Aquí. ¿Dónde estoy yo? Si. Ya veo. Estoy viendo en blanco y negro. ¿A dónde hay vendas? Porque yo no los veo. Que era broma, Román. Que gracioso. Bueno, pues hagamos el discurso de la nación. Estados Unidos grande. Espérate, espérate. Que se me olvidaba. He muerto. Has muerto. He muerto. Es que claro, me he puesto a lanzar misiles. Yo estoy esperando a reaparecer. Ah mira, ya ha reaparecido. No. 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 Mira el mono, mira el mono. Eh, ¿sabéis que eres otra vez negro? Toma puñetas. Si te subes no te haces nada. Una bonita forma de... Estoy reventando la cara a tortazos y no... Toma ha muerto, ¿no? Si. Te desangras. Bien. Bien. Hola... Cetillo... Bien pa'ca. Ah, que me has matado ya no, ya no soy ni zombi ni nada, no? No. Sabes que vas a morir, no? Bueno, pues... Hombre, tienes otro hacha ahí, pero bueno. Tienes uno atrás, uno atrás.